Estados Unidos incautó el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, valorado en unos 13 millones de dólares. Situación que pone aún más en crisis las relaciones entre ambas naciones. Vea. Este es el avión incautado a Nicolás Maduro. Las autoridades estadounidenses determinaron que la adquisición del avión violaba las sanciones, entre otros asuntos criminales, y envió la aeronave al estado de Florida hoy, según informaron funcionarios de este país. Este sería el más reciente episodio de una relación fría entre Washington y el país sudamericano y parte de las investigaciones en curso del gobierno estadounidense sobre las prácticas corruptas del gobierno venezolano. El avión, con un valor estimado de 13 millones de dólares, fue incautado en la República Dominicana, donde había permanecido en los últimos meses. Varias agencias federales estuvieron involucradas en la incautación, entre ellas, además del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia. Los funcionarios estadounidenses trabajaron estrechamente con la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación según uno de los funcionarios estadounidenses. Victoria Monge, para Tele2.